Hola amigos de Viva la Noche, mi nombre es Annalie y el día de hoy quiero hablarles algo rapidísimo, un dato muy importante. ¿Sabían ustedes que antes los artistas medían su éxito a través de cuánto venta tenían sus discos, cuánta gente iba a sus conciertos y ahora gracias a la tecnología y a YouTube, ellos pueden medir cuánto éxito van a tener gracias a cuántos views o gente los ha visitado viendo sus videos, claro, en YouTube. Por ejemplo, vamos a ver qué les parece a J Balvin con su canción Jinza que tiene más de 372 millones de views. Otro ejemplo de éxito también tenemos a Osmani García con su canción El Taxi con más de 377 millones de views, vamos a verlo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club, yo la conocí en un taxi, en camino al club, me lo paró, el taxi, me lo paró. Y por último tenemos a Plan B con su canción Mi Vecinita con 283 millones de views. Mi Vecinita le gusta los mangueitos, cada rato que la veo anda con su cervecita. Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita porque media libera la chamaquita. Su colección de CD es de desplayero, pero en su carro siempre anda con lo nuevo. Y si le pone reggaeton se pone fresca y a trabajo, a los hondeles ya le da sin miedo. Le da sin miedo. Amigos, ¿qué les pareció? Tremendo bachito para los artistas, ¿no? Ahora con lo de las redes sociales, el YouTube, todo facilísimo, ¿no? Pero hablando de redes sociales, síganme en la dirección que está en pantalla. No olviden mandarme su mensajito. Los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima.